La Fundación Luna Nueva ha organizado su caminata solidaria para el sábado 27 de abril. En esta decimocuarta edición, la ruta de más de 11 kilómetros de dificultad media... ...irá de Coim Aguaro por el entorno de la ermita. La salida será a las 10 de la mañana desde la Alameda... ...con inscripciones abiertas desde las 8 y media. El objetivo un poco es involucrar a toda la comarca del Guadalhorce... ...en el proyecto solidario de la Fundación que lleva 18 años desarrollando en Lenguer... ...en la zona noreste de Senegal. Y una de las actividades, como bien han manifestado, es la caminata solidaria... ...que todos los años entre pueblos vecinos, pues los amigos. Con la inscripción de 10 euros, los participantes recibirán una camiseta del evento. La recaudación se destinará a los cuatro proyectos que tiene la Fundación en Senegal... ...como son becas para estudios, asistencia sanitaria, donación de medicación y producción de un huerto. Con esto lo que intentamos es que la gente, no solamente de Coim, que ya yo creo que la gran mayoría... ...con inscripción, porque son 14 años trabajando con la caminata, sino también la de los pueblos... ...la de los pueblos colindantes, este año como iba a aseguraros, que también tenemos que allí... ...se hagan formación por parte de la Fundación para que la gente se conciencie... ...de la necesidad que tenemos de ayudar al pueblo de allí en Senegal, Lenguer y Comarca. El Ayuntamiento de Coim colabora un año más con la caminata solidaria de la Fundación Luna Nueva... ...instalará un stand en la oficina de turismo para que las personas interesadas... ...puedan adquirir sus camisetas una semana antes de la convocatoria. Vamos a contribuir como siempre, vamos de la mano del tejido asociativo... ...es una actividad de ocio alternativo, una actividad saludable... ...marcan un recorrido desde Coim hasta Guaro, con aproximadamente 11 kilómetros y pico... ...y animo pues a toda la familia y a toda la juventud también a que participe en esta caminata. La Fundación pues va a estar una semana antes, estará en la oficina de turismo... ...y desde ahí pues los que forman parte de la Fundación estarán con la venta de las camisetas. La camiseta vale 10 euros la participación, una vez que lleguemos a Guaro... ...pues allí les atenderán con una fruta y bueno pues además hacemos una convivencia.